A quien madruga Dios la ayuda, se dice, ¿no? Pues entonces hemos decidido que había que madrugar a tratar de aprovechar el domingo en la medida de lo posible y en primer lugar sí quisiera, y creo que es un deber y un imperativo, dar las gracias a todos aquellos que forman parte de las mesas electorales, a los presidentes, a los vocales, pero también a los interventores y apoderados, por supuesto, de todos los partidos, porque entre todos ellos contribuyen a que las elecciones se desarrollen como se tienen que desarrollar, con normalidad, y por otro lado también, y aquí sí me gustaría agradecer a los servicios públicos municipales y especialmente a los 1.500 policías municipales que hoy están prestando servicio para que, como digo, se pueda desarrollar todo con la más absoluta normalidad. Y finalmente, sí animar a todos a que vayamos a votar, a todos los madrileños a que votemos, yo creo que es desde luego el más sagrado de los derechos que podemos tener en la democracia, que conviene siempre ejercerlo y, por tanto, que hoy haya una afluencia masiva a los colegios electorales. Muchas gracias. La papeleta número 10, así se anima a participar, ¿no? ¿La papeleta? No, no, ha sido el número 10 en depositar. He sido el número 10 en depositar la papeleta y, sobre todo, digo una cosa, sobre todo digo una cosa, el presidente es el mismo que había en las municipales y autonómicas. Nos trajo suerte, ¿no? Pero ya, como le he dicho, ya es miles de posibilidades de que te vuelva a tocar cuatro meses después. Miles de posibilidades, no sé si son más de 100.000, uno contra 100.000. Las posibilidades de que vuelvas a repetir el mes electoral, pues el presidente es el mismo que en las municipales y autonómicas, así que doblemente agradecido a este presidente por cumplir con su deber cívico. Gracias.